¡Hola mis queridos rollerers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Carito, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, como lo dice el título de este video, vamos a recapitular un poquito de lo que se vivió en el maratón en Night Skating México, que se llevó a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Y chicos, la verdad que estoy súper agradecida por todos ustedes que me etiquetaron en sus recorridos, los kilómetros que realizaron. En verdad, me da un poco de nostalgia porque estoy muy segura que cuando yo empecé en el patinaje hace más de 10 años, no me esperaba como ver tantos patinadores a nivel mundial. Entonces, sí me da un poquito de, no sé, como de lagrimita el pensar en que hay tantos patinadores ahora y que es muy padre que podamos compartir este sentimiento por este deporte, independientemente de la disciplina que nosotros hagamos. Entonces, sí chicos, estoy súper feliz de ver cada vez más patinadores a nivel mundial. Y pues nada, yo empecé a ver este maratón desde el 30 de noviembre, comenzó todo porque nosotros habíamos hecho previamente una cápsula con Tabata Jalil para el programa Venga la Alegría, junto con mis alumnitos de Slalom Academy. Por aquí les voy a poner una fotito. Y bueno, para los que no vieron esta cápsula, va a estar apareciendo por aquí un pequeño videoclip en el que nosotros comentamos y platicamos con Tabata de cómo se iba a llevar a cabo este evento, en qué consistía, etc. Y bueno, a partir de ese día la gente empezó a registrarse cada vez más, empezaron a hacer sus recorridos. Eso fue el día lunes. El martes yo me vi con unos alumnitos y con unas gemelitas de Slalom Academy, México, para que me acompañaran a hacer 21 kilómetros. Realmente yo estaba un poquito cansada, había tenido mucho trabajo esos días, ese fin de semana. Entonces dije, bueno, mejor voy por 10 kilómetros, tranquila, con mis alumnitos. No sé, como pasarla más tranquilo, convivir más con mis alumnos y amigos. Entonces, pues llegamos a CEU el día martes y realmente ya habían pasado los 10 kilómetros y estábamos tan contentos, tan emocionados de estar haciendo un recorrido que se nos fue por completo y seguimos hasta los 21 kilómetros. Entonces eso también estuvo increíble y yo quedé súper emocionada. Iba obviamente al ritmo de mis gemelitas y de mis alumnos, no iba dando así todo mi esfuerzo, porque más que nada yo quería convivir, quería pasar un buen tiempo con ellos. Y después fuimos organizando los 42 kilómetros para el día domingo 6 de diciembre. Y después llegando el domingo 6 de diciembre, también traía este chip un poquito más como de convivir, pero a la vez sí quería hacer los 42 kilómetros a mi ritmo, pero como yo no había entrenado tanta condición física, no me quería lesionar. Entonces sí lo hice a mi ritmo, un poquito más rápido que lo que había hecho el martes, pero tampoco di mi esfuerzo máximo. El tiempo que yo hice fueron dos horas y estoy segura que hubiera hecho menos, pero me detuve a los 22 kilómetros a tomar un poquito de agua y también después estuve como haciendo una pequeña pausa para poder comer un snack a los 30 kilómetros. Entonces yo creo que hubiera hecho tal vez una hora 55, unos 50, pero bueno, no pasa nada, el cronómetro marcó dos horas con un minuto. Hice los 42 kilómetros y me siento súper contenta del resultado. Más que nada ver otras personas también que iban conmigo, que iban por 10 kilómetros, no, 21 kilómetros y terminaron haciendo los 42. Entonces son cosas que me ponen súper contenta de que la gente que se dé cuenta de que es capaz de hacer cada vez más cosas. Entonces chicos, yo los invito a que siempre se pongan una meta y venzan esa meta y por qué no investigar, explorar un poquito más, no solamente de, no sé, de los recorridos, de lo que es un maratón, sino de otras disciplinas que existen dentro del patinaje sobre ruedas. Entonces ahorita les voy a pasar un pequeño videoclip en el que yo recapitulé tanto fotografías, algunas historias que ustedes me enviaron o videos, agradeciéndoles a todos los que se unieron, especialmente a los grupos de patinaje de aquí de la Ciudad de México, también, no sé, los grupos de patinaje mexicali, B2i Shaiba de Oaxaca, algunas personas de Veracruz, de Pachuca también, de Free Rollers Pachuca. Entonces muchas gracias a todas las personitas de México y todas las personas del extranjero como de Argentina, de Perú también, de Colombia y España que se unieron en este gran evento. Muchas gracias chicos. Así que que corra video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¡Yeah! ¿Cómo te sientes? Estupendo. Espero que les haya gustado mucho esta recapitulación de este Maratón Inline Skating México. Muchísimas gracias a todas las personas que se registraron y que se unieron a realizar este recorrido. Y para las que no, bueno, ya estamos en temporada navideña de reyes para que compren sus patines, para que se los pidan a Santa, a los reyes, a quien quieran, para que poco a poquito vayamos empapándonos de este deporte. Y cuando llegue otra oportunidad de hacer un evento como este todos juntos, bueno, estemos más que preparados. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que estemos más en contacto en nuestro día a día. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.